Yeah, yeah Wish I could take it back You scared my back Once again Yeah, una gama me la hiciste No importa lo que dijiste Siempre estoy yo de malo ¿Dónde está tu corazón? Ahora que esto se jodió Ahora que el mes se rompió Pero fuck that, huh 200 miligramos tramador Un bolso lleno de talas Por mí que se muera el dolor Yeah Podría volver todo para atrás Eso no sigue bueno, no Porque todos siempre sabemos Cuando se trata de ti No lo veía venir Estaba luchando solo Y sobre todo pa' ti Take it back Wish I could take it back Take it back Take it back Wish I could take it back Take it back Wish I could take it back Wish I could take it back You scared my back Once again Yeah, una gama me la hiciste No importa lo que dijiste Siempre estoy yo de malo ¿Dónde está tu corazón? Ahora que esto se jodió Ahora que el mes se rompió Pero fuck that Podría volver todo para atrás Eso no sigue bueno Porque todos siempre sabemos No lo veía venir No lo veía venir Estaba luchando solo Y sobre todo pa' ti Take it back Take it back Take it back Take it back Música